Un asistente social ha llegado demasiado lejos con las redes sociales. Shnae Barton, de 26 años de edad, se dedicó a colgar en su cuenta de Periscope unos vídeos en directo o streaming en la que se mostraba al público bebiendo cerveza, haciendo twerking, apretando el escote a la cámara y hablando libremente sobre sexo o fumar marihuana. Todo esto mientras trabajaba, mientras cuidaba a ancianos que según ella no se iban a acordar porque son dementes, según relata el medio Daily Mail. Los vídeos en directo de su cuenta de Periscope han llegado a durar hasta 25 minutos e, incluso, se ha llegado a percibir en el fondo del vídeo como un paciente recibe tratamiento por parte de otro empleado. Barton va más lejos en sus vídeos, puesto que después de decirle a una anciana que van a darle un lavado, ella muestra sus pechos a la cámara y se los aprieta justo al lado de la cabeza de la paciente. Por último, la empleada podría haber sido suspendida del oficio debido a la denigrante imagen ofrecida a través de las redes sociales mientras se encontraba en horario laboral.